Como bolivianos tenemos que estar orgullosos y aplaudir la participación de Héctor Garibay porque competir en los Juegos Olímpicos no es nada fácil primero tienes que establecer una marca olímpica para que te tomen en cuenta y eso Héctor Garibay junto a su equipo lo hicieron solos, sin el apoyo de nadie también el boliviano Garibay, Garibay que hasta los 21 kilómetros estaba en la punta, se fue rezagando ¿Llegó en el puesto 60? Sí, pero participó de los Juegos Olímpicos estuvo en París y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos como bolivianos porque son muy pocas las alegrías que tenemos en el ámbito deportivo como para no sentirnos orgullosos por el trabajo de Héctor Garibay pero lo más importante es que niños, jóvenes, atletas bolivianos vieron participar a Héctor Garibay en los Juegos Olímpicos y estoy seguro que ellos piensan que si él pudo ellos también pueden llegar en un futuro a participar de unos Juegos Olímpicos y eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que rescatar antes de la competencia de Héctor Garibay y Sandra Parada junto a sus compañeros se dedicaron a insultarlo y a criticar su trabajo espero que ahora estén contentos, eso es lo que querían lastimosamente el peor enemigo de un boliviano es otro boliviano sos un pelotudo y tu equipo es un pelotudo tu mayor, Carlita, es que es real tu mayor oficio era llegar a las Olimpiadas ¿cómo podés estar abriendo la jeta? viejo, cuando decidiste representar o cuando ganaste el sitio en las Olimpiadas no vas con tu nombre, vas con el nombre de un país y...